continuamos con el drum machine designer lo he sacado acá en un canal de instrumentos de software muy bien es importante tener en cuenta que yo puedo cambiar los kits puedo asignar un kit nuevo parándome aquí le doy clic y me lleva me abre este empty kit acá donde muestra todos los sonidos vamos a cargar por ejemplo este que se llama el primero 808 flex y él me carga todos los sonidos del 808 flex acá obviamente si le doy si me paro aquí donde dice 808 flex y le doble clic me va a cargar el advanced machines que es éste vamos a escucharlo muy bien perfecto si yo quisiera cambiar este kit dentro del drum machine simplemente le doy a kick y aquí puedo cambiarlo digamos por este que se llama el pari perfecto ahí queda y así puedo hacerlo con cualquier instrumento que tenga acá para resaltar dentro del drum machine es que lo que él hace realmente es tomar como el sampler ustedes ven la misma disposición que tengo acá abajo si para yo poder manipular los samples y poder crear así mis percusiones mis drums es sencillo simplemente ustedes le dan aquí nuevamente pasaje de patrón aquí ya tengo todo el de un designer con todas las opciones vamos a mirar este los sonidos dándole clic acá al icon vamos a crear algo así y vamos a mirar de pronto un sonido de clave estos son los rims pueden ir así muy bien aquí tengo los los tres sonidos que son el rim el snap perfecto muy bien ahora también para recalcar puedo tomar este slot donde está el clap y decirle que me lleve un loop entonces qué sucede que este loop vamos a escucharlo es esta batería muy bien si yo quisiera si yo quisiera tomar algo de este loop lo podría hacer me voy aquí al sample como ustedes pueden ver él ya tiene acá todo el loop yo le voy a decir slice cuando le digo slice él me toma todas las rodajas todas las partes teniendo en cuenta su trasciente más alto por ejemplo esta rodaja yo no la utilizaría sencillamente le digo clic derecho de ley esta tampoco la utilizaría de ley está de pronto si puede ser atractiva esta de pronto no la utilizaría y así voy moldeando el slide que yo necesite yo tengo aquí dentro de mi slot tengo algo que dice entrada y salida entonces realmente cuando yo le doy salida o cuando le doy entrada estoy asignando como quiero que suene en el controlador por ejemplo estoy tocando mi C y mi C que es DO y me está llevando al kick entonces en el momento en que toque D bemol como dice acá entonces ahí ya lo estoy tocando sencillamente yo tendría que asignarle a través de el C3 qué nota quiero que toque entonces por ejemplo acá estoy viendo C2 D2 vamos a darle D2 sostenido entonces le digo D2 sostenido y aquí me está tocando esta nota y esta es la nota que me secuenciaría él ya en el patrón que yo esté trabajando en el secuenciador vamos a asignar por ejemplo E2 vamos a mirar aquí tienen ustedes R2 vamos a mirar mi 2 mi 2 mi 2 es esta y vamos a mirar la que quiero que suene que es FA perfecto esto entonces como ustedes pueden ver es totalmente asignable ya en el momento que lo tenga acá pues sencillamente yo puedo buscarlo en mi secuenciador para empezar a darle el matiz que yo quiera en este caso se llama 60 shuffle que es este vamos a mirarlo acá vamos a poner 2 acá exacto son esas 2 perfecto ya teniendo esto claro también puedo asignarle a cada kick por ejemplo a este kick yo podría asignarle la compresión o podría asignarle lo que quisiera en este rack de canales que me muestra donde están absolutamente todos los instrumentos que yo tengo acá en mi drum machine si adicionalmente con este comando que tengo acá también podría crear decirle a él a él que fuera a la vista de live session si y me creara este loop perfecto de igual manera también podría modificarlo y tengo acceso acordémonos que con alt b puedo abrir mi sesión de arrangement o también lo puedo hacer desde los comandos que tengo acá muy bien este es el drum scene continuamos con más novedades del logic pro x 10.5 eso es el camino Gracias.